Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri, donde os traigo noticias de Hande Ercel, Burak Deniz y Bambas Kaviri. Y sí, es que tanto Burak Deniz como Hande Ercel han acudido a la Midcom 2023 en Cannes. Esto me ha encantado y supongo que a vosotros también. Y es que aquí es donde se muestra la serie para ser vendida de forma internacional, cosa que he de admitir que me encanta. La serie que se presenta con el nombre de Another Love, pues está siendo muy suculenta. Estamos viendo entrevistas, vídeos tanto de Burak Deniz como de Hande Ercel. Y es que están junto a Nesliang Yessir Yur y los productores de Bambas Kaviri. Y entre entrevista y entrevista y posado también se nos van a ir de fiesta. Qué bien ganado se lo tienen. Y una muestra de ello es esta foto. Lo elegantes y guapos y combinados que van estos chicos, representando a Bambas Kaviri. Ahora a continuación os pondré la recopilación de vídeos que he encontrado, tanto de Hande Ercel como Burak y como no, una pequeña breve, bueno un trozo breve de la entrevista que han concedido. Subtitulado por Bambas Kaviri. La recopilación de Bambas Kaviri. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.